¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les traigo una solicitud de un suscriptor del canal de que vídeos ver mientras pasamos la cuarentena. Los vídeos que ven acá son los vídeos que yo tengo. No necesariamente son los únicos que existen, pero son los que les puedo recomendar. Y los títulos los pueden buscar en distintos lugares de la web porque puede que lo encuentren ahí. Sin embargo, este canal y yo en particular no estoy de acuerdo con la piratería. Al contrario, estoy de acuerdo con los derechos de autor. Muchas de las personas que hacen estos vídeos viven de ello. Así como ustedes trabajan y por eso reciben un sueldo, las personas que hacen este vídeo o estos vídeos viven de aquello. Vamos a comentar algunos. Muchos de estos les voy a dar un truco. Yo los compré algunos nuevos y algunos usados en Ebay. En Ebay pueden encontrar DVDs o vídeo CD por menos de 3 mil pesos. Pueden contar con el original y así no fomentan la piratería. Sin ningún orden en particular, salvo que voy a partir con una que es película, que se llama en inglés A River Run Through It. Es una historia verídica basada en el libro de un profesor, que es uno de estos hermanos que sobrevive. Bueno, es bastante buena. Es una película. No está pensada en la pesca con mosca, pero al ser un hecho real hay pesca con mosca alrededor de esta persona que es el padre de ellos dos. Algunas cosas que les puedo comentar. El que estuvo detrás de algunas de las cosas es el hijo de un autor muy famoso de pesca con mosca, que incluso ha estado acá en Chile y tiene un libro de lanzamiento, en realidad tiene dos. Es bastante famoso. Pero bueno, véanlo ustedes. Actúa Brad Pitt y otros actores famosos y la mayoría de la gente que pesca con mosca ha visto esta película, les gusta mucho. Ahora vamos a ver a vídeos más técnicos. Estos dos vídeos son o fueron pensados y desarrollados por Devin Olsen y Lance Egan. Ambos son miembros del Team USA que pesca con mosca. Han ido a varios campeonatos. A pesar de que no han ganado muchos, sí ellos están al tanto de todas estas técnicas y partieron con este DVD en técnicas europeas de las cosas que ellos vieron y como otras equipos ganaron campeonatos y las traducen en este vídeo. Este es el primero, que es muy bueno. Uno puede aprender las cosas básicas de lo que significa pesca por tensión. También es conocido como pesca mosca, nanifa, pesca lilo, etc. Pero aquí se hablan o detallan de las diferencias. Está muy agringado en el sentido de que ocupan líneas. Bueno, ahí lo pueden ver. Y esto es la continuación que va un poquito más allá de lo básico. Y además hay otro, que está el tercero, que va a salir en DVD. Todavía no sale, pero lo pueden encontrar en Vimeo. Y en Vimeo pagan y pueden arrendarlo y pueden verlo por un rato. Después vamos a algo bien antiguo. Para los que les interesa algo más allá, hay mucha gente, yo sé que ve el canal, que no encuentra que a la vez calilo no es pesca con mosca. Bueno, para esas personas, porque no lo voy a debatir ahora, pueden encontrar en Amazon o también en Ebay usado este DVD. Excelente DVD. A mí me cambió la perspectiva. Incluso me sentí muy orgulloso porque una fórmula de líder que yo uso, que es de un metro, que se los he enseñado en otros vídeos. Voy a dejar el link acá en la descripción del vídeo. Esta persona en este vídeo, que es Kelly Gallup, todavía está habido. Tiene una tienda, un flight shop y una operación en Montana. Habla sobre las técnicas. Es uno de los precursores de la pesca con streamers. La pesca moderna con streamers. No solamente tiene este DVD, sino que también tiene un libro para los que les interesa leerlo. Y si lo googlean, puede que lo encuentren. Pero en resumen, recomiendo pescar con caños número 6. Streamers sin lastrar o muy suavemente lastrada. Hay unos streamers que aparecen acá, que son patrones bastante conocidos, que hizo famoso, Kelly Gallup y que desarrolló él. Y bueno, es algo que no se deben perder. Incluso es tan antiguo que aparece uno de los carretes que tengo yo, que es el primer Lamson Velocity. Que también lo pueden encontrar en Ebay, bastante barato porque es de los primeros. Muy bien, acá esto pueden encontrar de Catch Magazine. Yo estoy suscrito a la revista. Acá tengo tres sesiones. En la página web de Catch Magazine las pueden comprar. Estos DVD, que en el fondo son videos que son públicos. Solo que aquí están compilados. Si se fijan, 14 videos. Si son uno. Estos son los videos que han salido durante el año. Al principio, Catch Magazine salía más seguido. Ahora sale cada dos meses. Y por lo tanto, la primera sesión incluye 14 videos, pero en adelante son entre 10 y 12. Solo tengo la sesión 1, 2 y 3. Hay más. Pueden comprarlas directo en Catch Magazine o también nuevamente en Ebay, bastante más barato. Este también lo compré en Ebay, Sipping Dry. Es muy chulo este video. La ventaja de este video, a diferencia, por ejemplo, de la pesca nif y qué sé yo, y de streamers. Para que vean que tengo de todo un poco. Habla de, o muestra, videos de pesca con mosca seca. Muy entretenido, muy entretenido. No habla de técnicas, pero sí es un DVD con mucha acción, muy entretenido. Entonces ya hemos pasado por cosas entretenidas, cosas de instrucción y finalmente los otros que tengo son de instrucción. Son de la revista Fly Fitcherman, incluso hay dos de ellos que hablan o en donde Lance Egan enseña a pescar con ninfas qué sé yo, porque estos son tácticas expertas de pesca ninfa y los fundamentos de la pesca ninfa. Como pueden ver, de todos los tipos de pesca, la pesca ninfa es la que más me gusta porque encuentro que es donde más se puede pescar, sin desmerecer el resto de las técnicas. Si ustedes ponen en IVEI Fly Fitcherman DVD, van a encontrar por bastante bajo precio todos estos DVD y se los pueden hacer o pueden llegar directamente a Fly Fitcherman y comprarlos nuevos directamente del sitio web de Fly Fitcherman. Hay varios vídeos. Este en particular, el Ford DVD set, viene con 4, es el más caro de los 3, pero para alguien que está partiendo es bastante interesante. Lamentablemente, y como sucede con todos estos vídeos, están todos en inglés. Es por eso que es una de las razones por la que decidí hacer este canal. Pero los que no tienen miedo, hay algunos que no están subtitulados, la mayoría no tienen subtítulos. Estos son los vídeos que yo les recomiendo, que fue lo que me preguntaron o me hicieron en los comentarios de los vídeos. Es la colección que iba armando en estos años y es la que a veces vuelvo a revisar. Bueno, eso era amigos. Espero que esta selección haya sido de utilidad. Es lo que yo les puedo recomendar porque justamente es lo que yo he visto. Hay otros vídeos que pueden estar dando vuelta por ahí que a lo mejor son mejores que estos. Pero yo lo único que estoy esperando ahora es que la versión 3, que ya está en Dimeo, salga disponible en DVD para comprarla. Y así perfeccionarme un poquito más en esta técnica, que como han visto en mis últimos vídeos, es bastante efectiva y que nace desde acá y que se fue perfeccionando gracias a los campeonatos. Bueno amigos, si este vídeo les gustó, denle like, compártelo con sus compañeros, amigos, socios, pescadores. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.